Que la suerte la comprensí, con mis ojos, que la luz a mí En esta noche no hay más lluvia Me tiembla el corazón, que falta voluntad, tu mi peor Este día en el Instituto Intae Sur se llevó a cabo el Festival de la Canción Popular El cual llevaba por nombre Quintín Javier Soriano Como un homenaje al arduo trabajo que desarrolla el alcalde municipal Por la educación de nuestro municipio Este día estamos realizando esta actividad del Festival de la Canción Popular El cual lleva como nombre del señor alcalde Quintín Javier Soriano Pérez Quien consideramos como un amigo de Intae Sur Quien nos ha apoyado en diversos proyectos Los cuales podemos mencionar lo que es el transporte, la jornada nocturna El techo, el apoyo del pozo Y así como el techado de esta cancha que estamos disfrutando el día de hoy Queremos por eso entregarle un pequeño reconocimiento al señor alcalde Por ese gran apoyo y porque él siempre se ha identificado con esta institución ¿Verdad? Creemos que él siempre en su corazón tiene a esta institución Y nosotros esta mañana pues queremos agradecerlo ¿Y Nutrición? ¿Es un festival de la Canción Popular? Claro, es un festival de la Canción Popular Donde los jóvenes muestran su talento musical Y que nos queríamos aprovechar para que el alcalde pues entregarles este reconocimiento a él ¿Y los estudiantes? Son 12 los participantes y lo hacemos cada año ¿Verdad? Y en esta ocasión pues queremos homenajear al alcalde llevando el nombre de él Y como un gesto de agradecimiento Cuando a mí me buscó el director Me dijo, mire, yo soy el nuevo director ya con acuerdo en firme Y queremos, hemos hablado con los padres de familia Hemos hablado con los maestros y los alumnos Para que el festival de este año lleve el nombre suyo Y le venimos a pedir suvenia Claro le digo Usted sabe que este instituto Ha cobrado mucho auge Desde que se hizo la Plaza de la Solidaridad o Concha Acústica Y esto lo digo porque hay chicos Que no saben todavía ¿Verdad? Nosotros tenemos cuantos años de ser alcalde Ya 19 años Bueno, hay chicos que tenían 6 años, 7 años y no sabían Ahora tienen 23, otros tienen 18 No saben la trayectoria de repente de todo lo que se ha realizado en el municipio de Choluteca Como alcalde Entonces empezamos a apoyar a este instituto en todo La cancha que ustedes miran Se hicieron con fondos municipales Me decía el director que hay ya 7 aulas aclimatadas ahorita Y siguen colocando Recuerden que aquí venimos a entregar los aires Y ellos los están colocando También como la matrícula se ha incrementado Me dice la raíz Mire, me estaba contando de los aires ahorita el señor director Y me dice Hasta el... Se calman los niños, ¿verdad? Los chicos Pasan en las aulas Dicen tranquilos Ya no es aquel relajo Quieren estar en el aula Esos no se desesperan Entonces yo creo que eso es importante Eso es lo que nosotros pretendíamos en aquel momento Ahora, el aire acondicionado no es solamente luz, hombre Si es las condiciones pedagógicas Un alumno Un maestro con aire aclimatado Pues va a dar... El maestro mejor va a dar la clase Y el alumno mejor la va a recibir el pan del saber También aquí en este instituto Recuerden que apoyamos con el pozo también Que está ahí Todo eso... Hay cosas que la gente desconoce Y se están pagando buses para la parte nocturna O sea, hay como jornada nocturna en este instituto En todo hecho, Luteca es el único que tiene jornada nocturna Y la mantiene Y ha subido la matrícula Creo que está hablando de 122 ya O 127 alumnos que están en esto Y la alcaldía paga el transporte de ellos Alquila dos buses, creo que son dos o tres buses Y que dos buses en la tarde a las 5 Los van a traer a su barrio Y en la noche los llevan El alcalde Quintín Soriano Agradeció a la institución educativa Por tomarlo en cuenta Y a su vez cerró diciendo Que continuará apoyando la educación Para Metro TV El canal de la familia Realización 7.5 Les informó José Luis El Tigre Paraona Gracias 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 Gracias